Miren las plantas que compre ahorita que salimos Son unas rosas Ahorita me voy a poner a plantarlas Para que acaben de Florecer bonito en la tierra Estoy pensando plantarlas Compre tres Como hay enfrente En esa área de ahí Ahí las voy a plantar Para que se mire alegre Y cuando, como las flores están bonitas, miren Entonces ahí Quede vista Así que me voy a poner a plantarlas Yo por ahí hice un hoyo, me faltan dos Pues así quedaron, miren Están chiquitos, a veces este año se estiran un poquito Y ya me cansé, la tierra estaba media dura Y ya por aquí está el otro Este tiene más flores, más rosas Pero quedó bonito Ya se mira más diferente, miren Ya da más Más vista, más flores Me gustaron Me gustaron como quedaron Ya después voy a hacer limpieza por ahí Y recoger la tierra Y ya Regarlas Pero ya será mañana Miren mis chihuahuas Aquí tomando el sol Aprovechando y disfrutando el solecito ¿Verdad skinny? Skinny Ay porque queda una abeja Hoy, miren El primer higo que va a salir Segundo higo que da Higo 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 ¿Qué cocine hoy? Estoy cocinando Unas Unos torrenos de papa Tortitas de papa Apenas voy comenzando, ven Apenas Esto vamos a comer este día de hoy Me falta hacer esta Pero aquí La cosa es empezar Y terminar Por aquí tengo un espagueti también Está bien delicioso Estoy esperando que lleguen todos para comer ya Vamos a ver Que lleguen y comemos todos Y esto es un rápido de hacer Nada más hacemos el puré Queso Huevito Y a freír Miren siempre si pusimos el Que gritos Siempre si pusimos el Acerrín este Esta cosa que va arriba de la tierra Skinny Y Así quedó Me falta poner otros dos más Acá Aquí en esta área Mi esposo puso esa manzana Estaba aquí La puso ahí Pero me falta poner ese otro Que está allá Esta otra Tierra aquí encima Y ya fue todo Pero ya Terminó de cocinar Y ya Me vine a hacer esto Miren como se mira Desde aquí Desde mi ventana El jardín Como quedó Mejor los muestro desde afuera Vamos a ver afuera Miren así queda Otra vista ya diferente Y la vista que les mostré Ahorita es la que tengo en la ventana Voy a quitar esa Voy a quitar esa Maceta Ese bote de tierra Lo voy a quitar Oye así quedó ¿Cómo quedó el jardín Brittany? Bien Ayer bañé a esta niña en la noche Toca peinarte Mira Mira las flores Las flores Me gusta como se mire A otra vista diferente Venimos a pasear un ratito Pero Andamos sacando fotos Por aquí Está bien fresco Bien bonito Vamos a sacar fotos En ese elefante Que está allá Miren el elefante Que grande Ay tiene un chiquito arriba ¿No lo habías visto? Está bien grande Grandísimo Ya nos sacamos fotos Aquí no nos vamos Paseala Paseala Ya nos vamos Dice mi esposo Que Vinieron a hacer El parque ellos Creo que todas las banquetas Todo alrededor Todo alrededor Ellos lo construyeron Todo lo que es cemento Ellos lo hicieron Hace poquito Que lo inauguraron No Vamos We're going to waterfront Let's go Water Ma C Luego venimos Face Vaya 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 te gustó venir al parque si te gustó qué quiere ya nos vamos vámonos vámonos ya nos vamos porque pagamos parqueadero media hora nada más luego venimos otra vez sí se gustó venir sí después vamos a ir a comprar una parrilla si aparte vamos a otro parque o mañana otro parque vámonos tienes calor no sí yo voy a plantar mis rosales ahorita y eso está lo que vamos a agarrar pero ya apagaron la luz y vamos a apagar y apagaron todas las luces como es fin de semana no está todo apagado vámonos a ver si nos cobran todavía si ya casi cerraban este fuimos los últimos en pagar ya estamos por aquí ya llegamos este les cuento que ya estaban cerrando la tienda la agarramos corriendo y pagando y ya eran los últimos que salimos de la tienda este si eran temprano y acabamos también este acabé de plantar mis rosales no miren aquí está la caja esta es miren y está un poquito grande y la quiero poner allí en ese lugar allí para cocinar para hacer nuestros antojitos y ya este ya teníamos tiempo que la queríamos comprar y hasta ahora siempre decíamos desde el otro año después 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 y hasta ahora tiene dos dos parrillas una y dos y está grandecita está grandecita la quiero poner allí este pues ya ya este me despido me voy a despedir de este día miren se me cayó una herida ya en la tienda para andar corriendo nada más me quedó uno me quedó uno despídete tienes que ya nos vamos si bye nos vemos adiós adiós bye nos vemos cuídense mucho lo siguiente videíto si a los memos bye